En el 2004 se va rolando Cantú en la NFL Europa. Juega justamente con el Thunder de Berlín y queda campeón con el Thunder de Berlín y es seleccionado como lo ahora es el programa IPP. Antes era mucho más largo, era más complicado. Ok, ahora entrenan en el IPP, hacen un combine dentro de todos los que están ahí y te seleccionan, seleccionan a cuatro dependiendo la división que sea la que le toque, lo que los cuatro equipos que escogen a los jugadores antes no. Antes es, ibas a Tampa Bay, primero seleccionan México de 80, 70, 60 jugadores. En un principio se iban dos o tres. Marco Martos fue el primero, pero él se fue por sí mismo. Pero después éramos un grupito que nos íbamos de 7, de 8, de 12, de 14, fue aumentando desde los que íbamos para allá. Te ibas a Tampa Bay contra todos los europeos y todos los asiáticos. Entonces había 120 y tantos jugadores de los cuales seleccionaban a cuatro jugadores por equipo. Eran siete equipos, siete equipos en NFL Europa. Entonces iban 28 de 120. Ok. Y de esos 28 seleccionaban a los cuatro mejores que habían jugado la temporada para el programa internacional de NFL. Entonces era un proceso más largo y desde mi punto de vista más complicado que lo que está pasando ahorita. Tal vez ahorita la diferencia es de que si hay 10 mexicanos en la lista, solamente se llevan uno al pipí. Entonces tiene su grado de dificultad cada uno, pero el otro te aventamos una temporada completa compitiendo contra alemanes. O sea, literal, tenías que estar en el terreno de juego para poderlo hacer. Había jugadores que si no quedaban dentro de esos cuatro, hacían un buen papel que había como el staff. Eran conformados por coaches de los equipos de la NFL o por coaches que todavía estaban vinculados con los equipos. De esa forma es que a veces los seleccionaban de decir, pues vente al training camp y juégatela y a ver cómo te va. ¡Suscríbete al canal!